Música Vamos a Reverde Sin Causa Haciéndose un agujero Pa' perderse dentro A tope pa' dentro Adiós, tío, adiós Que lo chupan Que me tragan La dije Me perdió la corriente Que asco Que asco de todo Yacarañaca Que a las yacas Joder, colega Se mete Venga, la técnica del yesista ¿Qué técnica? Técnica del yesista Ser contorcionista Muy importante Las piernas En estos casos ¿Eh? Y quedarte atrapado ¿Por qué? Bueno, ahora Noto el masaje En la espalda Y ahora Muy lentamente Con un brazo para acá ¿Vale? Venga, este Venga Concordancia Cuerpo y mente ¿Vale? Ahí va Acaba de parir En la espalda ¡Suscríbete!